Muchos clientes ya han confiado en nosotros. ¿Y tú? ¿Quieres que comencemos? Arrancamos la red de empresa con Alberto González. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, una valoración. ¿Cómo se está viviendo esta semana mágica en Linares? Bueno, pues como una semana mágica. Yo creo que internamente los jugadores disfrutando mucho de lo conseguido, al mismo tiempo que se entrena ya lo que va tocando en estos momentos. A nivel de dinámica de trabajo, ya con cargas, bajando un poquito las cargas, manteniendo intensidades altas, con muy buen nivel de confianza porque la gente está fluyendo. Y a nivel de carga de conceptos también, pues también reduciendo para que la gente fluya y no esté pensando en que tenemos que incidir en este concepto, en esta idea u otra. Sino simplemente recalcar los aspectos que han sido importantes durante toda la temporada y tratar de que la gente, desde esa sencillez, pues encuentre el juego que hemos venido encontrando en los últimos tiempos. Preguntamos en Mendoza, Alberto, ¿qué se puede aprender del play-off de Amorivita que se pueda aplicar al partido que nos enfrenta el deporte? Pues mucho, se puede aprender mucho porque precisamente aquel fue un día en el que nos venimos fastidiados. No por perder, porque yo llevo bastante bien la derrota últimamente, en los últimos años, porque uno va aprendiendo a que es parte del juego. Pero sí porque el equipo no transmitió lo que yo creo que es capaz de transmitir en un campo de fútbol. Entonces, eso sí lo tenemos como reto para este año. De que independientemente de lo que nos depare el resultado, que al menos nos vengamos con la sensación de que el equipo ha transmitido lo que es capaz de hacer. Y que, bueno, que ha plasmado en el campo, pues es todo el trabajo que llevamos hecho en un día tan señalado, ¿no? Fernando Culpillo también nos quiere hablar del partido de Amorivita y establecer ese símil, pero en este caso lo hace hablando del aspecto mental del favoritismo. ¿Cómo, qué diferencia, no? Bueno, evidentemente de todo. Bueno, sí, es cierto que puede haber grandes diferencias en ese sentido. Allí íbamos nosotros como favoritos porque habíamos sido campeones. Y bueno, y al final era otro presupuesto, modesto, igual que el nuestro en ese sentido. Pero bueno, nosotros llegábamos tal vez con mejores sensaciones. En este caso, volvemos a llegar con mejores sensaciones tal vez, porque nuestras sensaciones son inmejorables a día de hoy. Porque nuestra trayectoria así lo indica, porque los números así lo indican. Pero es verdad que tiene delante al rival a batir. De todos los que había de los 40, posiblemente, el más fuerte de los 40. Y que encima juega ante su afición, que va a tener el campo lleno, que juegan como locales, que les vale el empate. Y todo lo que tiene. Bueno, en este caso, ellos son los que tienen la obligación y nosotros los que tenemos la posibilidad. Bueno, es verdad que a nivel mental es más fácil de gestionar lo nuestro que lo de ellos. ¿Con lo de la ex? ¿Preguntas? Estuvimos en un debate anoche en Twitter con muchos aficionados, incluso jugadores, jugadores del Linares con experiencia en haber jugado partidos importantes históricos en los que el jugador debe de tener una entereza, debe de tener una personalidad en el terreno del juego. ¿Tú estás gustando que ellos lo tengan? ¿Le estás mirando la cara a los jugadores o que ya no te haces falta eso? Bueno, yo, mi lectura es diferente. Mi lectura es que la gente normalmente, las experiencias normalmente te focalizan demasiado en lo negativo o en los miedos. Y yo lo que quiero es romper con las experiencias. De hecho, les comentaba a los jugadores que nuestro objetivo es romper con esas experiencias para quedarnos con el niño ese que juega al fútbol y que juega con ilusión. Y que no mira más allá de las consecuencias que pueda tener o no el resultado, sino simplemente tratar de sacar a ese niño que llevamos dentro, que juega igual en la calle que en un campo con la gente que haya. Entonces, yo tiraría más por la ilusión que por la experiencia en este tipo de partidos. El formato este de partido único en campo neutral, ya con la pandemia prácticamente superada y demás, ¿cómo lo ha hecho esto? Bueno, yo creo que no tiene sentido. Yo creo que es algo que resta muchísimo más de lo que suma. No, evidentemente cuando lo hacen es porque habrán visto alguna parte positiva, pero yo ahora mismo veo muchas partes negativas que no compensan lo positivo que pueda haber. No es justo robarle este momento a una ciudad, no es justo robarle este momento a una afición que lleva todo el año ahí sufriendo o muchísimos años esperando que llegue este momento. No es justo robarle este momento a un club que puede tener una inyección económica importante. No es justo robarle este momento al fútbol, a una provincia que ya vive un poco para el fútbol de este momento porque ya han terminado las competiciones. es que esto puede suponer en una ciudad una inyección tanto económica como social, como de moral, como de todo, que en parte se las robas. Porque si a Galicia a 900 kilómetros o tal, se pueden desplazar 500 máximo, aquí hubiese habido un lleno hasta la bandera fijo porque es el momento. Entonces no me parece justo ni para el fútbol ni para los implicados. Del rival, del deportivo, ¿qué destacaría de sus juegos? No es quizás, tú has dicho que es seguramente el más fuerte de la categoría, pero no es como el Andorra, por ejemplo, juega algo distinto, ¿no? Bueno, y antes de entrar con esta pregunta, terminando con la de antes, tampoco me parece justo en cuanto a lo puramente deportivo de que un equipo juegue como local y otro como visitante a partido único. También pierde un poco el sentido a nivel de la propia competición. Y luego respecto a lo que hablamos del rival en sí, bueno, es un gran equipo, que cada gran equipo tiene sus particularidades. Es verdad que la Andorra es un equipo donde el estilo es extremo, es extremista, digamos, en cuanto a la importancia de la posesión. Y este es un equipo que es dominador a través de la posesión, pero tal vez, pues bueno, tiene pico, otro tipo de pico, más de buscar la portería. Bueno, cada uno tiene un poco, al final son jugadores diferentes, que cada uno tiene sus características concretas. Pero creo que, bueno, el Andorra es un poco más extremista en cuanto a esa posesión, aunque el deportivo también le dé importancia. Este, bueno, es un poco más amplio el abanico de posibilidades, tal vez. Entonces, cuando te estabas refiriendo a que quieres más, en vez de tus padres, más ilusión que experiencia, te estabas, quieres referirte a, o estás buscando a que la gente de tus padres no se congeccione. Eso es, porque creo que la experiencia muchas veces, es que creo que la experiencia muchas veces se malutiliza y limita más de lo que, te quita más de lo que te da. Es decir, la experiencia bien utilizada, evidentemente. Nosotros ya tenemos la experiencia de Amor Evieta y hay una parte ahí de aprendizaje. Entonces, la experiencia te tiene que dejar ciertos aprendizajes concretos. Pero no quiero que estemos centrados en la experiencia. Porque muchas veces, la experiencia, la mayoría de las veces, en la vida, las experiencias son más negativas que positivas. Y por como somos las personas, te focalizan más en la parte mala. Esto, cuidado, con no, con no, no sé. Es un poco, a nivel general, no te sabría ni explicar ahora mismo exactamente, pero que creo que muchas veces ha restado más que ha sumado. O los jugadores que han vivido esas experiencias, es más el cuidado con esto, cuidado con lo otro. No, no, vamos a ir con desparpajos. Vamos a ser nosotros mismos, vamos a disfrutar el momento, vamos a dejarnos llevar. Es el mismo mensaje que Frank Carnicella va diciendo hace bastante tiempo. Cuando se empezó a hablar de que Linares podía tener de lejos ese play-off, salgarse y después el play-off. Cuando él decía, estoy viviendo día a día mi temporada, no quiero ni siquiera pensar en el año que viene. Es el mismo mensaje, disfrutar muchísimo en cada entramiento, en cada momento. Sí, es parte de lo que tienen los niños, de lo que hablamos que tienen los niños. Los niños no miran qué va a pasar mañana, miran que ahora mismo tengo esto y piensan en disfrutar ese momento. Entonces, sí, está totalmente relacionado con esto. Sobre el rival, con lo que a mí me llega, es un equipo, no sé si tú, con muy buenas individualidades, pero que a lo mejor no está últimamente desprendiendo esas sensaciones, ni a nivel de conjunto está haciendo buenos partidos. Sin embargo, individualmente, sí que es verdad que, ¿te preocupa en algún aspecto algún jugador en concreto o alguien? ¿Hay individualidad a esas? Está claro. Al final, un equipo grande es grande porque tiene grandes jugadores, evidentemente. Aunque luego colectivamente tenga momentos de mejor funcionamiento o peor. Esos grandes jugadores suelen aparecer en la grandecita y suelen aparecer en partidos concretos, en momentos concretos y te resuelven. Ellos, evidentemente, tienen un Quiles arriba, que ha hecho 18-20 goles, que está con la flechita para arriba y lo ha mantenido a lo largo de la temporada y que es un jugador que ha sido determinante, que ha abierto la lata muchas veces, que en momentos donde el equipo no ha funcionado aparece. O tiene jugadores que tienen un talento para romper líneas en conducción, para generar desequilibrio, un último pase, un tal, que evidentemente eso pasa en este equipo y en todos los grandes equipos. De que aunque no tenga un buen día, pueda aparecer esa individualidad. Entonces, bueno, habrá que estar pendiente, intentar que este no sea un buen día para ellos, intentar que se queden con la sensación que siempre hemos dicho aquí, ¿no? El día que un equipo va diciendo es que hoy no hemos estado, significa algo bueno. Significa algo bueno. Entonces, tenemos que entratarnos otro de nuestra parte, incomodarles de manera que no aparezcan ese talento individual, que aparezca lo menos posible y que se queden con la sensación de que es que hoy no han tenido su día. ¿Sobre la portería? ¿Tiene algo decidido ya? Sí, está totalmente decidido. Desde tiempo atrás, evidentemente no vamos a comentar porque jugamos con eso, es de una parte buena que tiene nuestra plantilla, de que nos da muchas posibilidades y si podemos generar cierta incertidumbre en el rival, sea más o menos importante para ellos, pero evidentemente no vamos a destapar nuestra idea porque nos vamos a dar ventaja. ¿Existe algún informe, algún dato relevante que te diga a ti que físicamente, pues nuestro cuerpo dentro es el licenciado del Deporte, ¿existe algún dato que te dé a ti muchísima positividad? Es decir, Jolín, aunque como os lo he dicho antes, no estamos tocando mucho, estamos relativizando todo, Andrés, sencillez, bajando las cargas del trabajo, pero físicamente el equipo, ahora mismo nadie, llevamos mucho tiempo sin hablar de que el equipo no llega bien al final del partido, o sea, que llega bien. Sí, el equipo va volando, el equipo va que vuela y no sabe exactamente por qué, es un cúmulo de circunstancias, un cúmulo de variables, la física, las mentales, a nivel de juego, de sentirte cómodo con el juego, a nivel táctico, al final es un cúmulo de todo y no seríamos capaces de separarlo, y además no tenemos los medios como para poder hacerlo, porque ni tenemos GPS, ni tenemos otro tipo de herramientas que pueda haber que te den esa información, entonces nosotros vivimos más de las sensaciones porque son los recursos que tenemos, ojalá pudiésemos tener otro tipo de recursos que nos den algún dato más, que nos ayude, pero bueno, cada uno va trabajando con los recursos que tiene y nos quedamos con las sensaciones que al final creo que de todas formas, por muchos datos que haya, yo creo que es la variable más relevante, la sensación que te da el hecho de creértelo, de sentirte fuerte, de sentir que puedes, pues nos quedamos con esto. Comenzamos la rueda de empresa con Frank Ramírez de Amudena, ¿qué tal? Lo primero, ¿cómo estás viviendo esta semana? Porque calificaba a Alberto de mágica. Sí, pues como dice Alberto, ¿no? Es una semana mágica donde nadie se esperaba que estuviéramos y mira, al final estamos, por méritos propios, por el gran trabajo que hemos hecho durante el año y la verdad que, bueno, que viviéndolo ahora y sinceramente no quiero que acabe. No, pregunta Ángel Mendoza que si el año pasado partíamos como favoritos e igual nos pudo esa presión, este año que en un inicio se parte como es el Mendoza, ¿qué puede pasar con el rival? Bueno, puede pasar de todo porque, bueno, hemos visto que somos capaces de todo. Si es verdad que, bueno, que el año pasado ibas con esa ventaja del empate que te valía, ibas como campeón y si te podías ver como un poco más ventaja que el rival. Pero, bueno, ya vimos que no nos salió bien y, bueno, lo que tenemos que pensar es que en dos años hemos hecho dos play-offs para subir a segunda división y no es nada fácil porque a mí siempre me han dicho que hacer un año bueno lo hace cualquiera, pero dos ya no es casualidad. ¿Cuándo queráis? Bueno, Fran, pues este play-off es el más importante para ti de tu carrera hasta ahora? Está claro, o sea, no veo, o sea, he hecho cosas importantes en mi carrera, pero, bueno, como intentar subir con tu equipo, con tu gente, al equipo que tú has seguido desde pequeño y que he vivido miles de play-offs aquí de pequeño, no tiene precio. O sea, si es verdad que, bueno, no me quito mérito a lo que he hecho anteriormente, pero la ilusión que estoy viviendo esta semana no la he tenido nunca. Qué difícil haber llegado hasta aquí, ¿no? Ha sido increíble realmente, ¿no? Sí, sí, es verdad porque, como ya siempre he dicho, cada vez que he salido aquí tuvimos un inicio muy malo, pero, bueno, yo creo que decisiones tomadas a tiempo son muy acertadas y, bueno, sí es verdad que con la llegada de Alberto, la base sabíamos cómo trabaja Alberto, pero, bueno, en cuanto todo el equipo cogió la dinámica de Alberto, de Enrique, y, bueno, ya conocían a Rubén y luego con la llegada de Juanjo, pues, bueno, yo creo que nos hemos juntado todos y ha sido una gran familia que, bueno, que siempre ha creído y, como siempre lo he dicho, cuando un equipo cree, puede ser capaz de todo. El fútbol también tiene circunstancias en las que uno juega como local, la afición va casi de buena fiesta y que al final te lleva el chasco en casa, ¿no? Hay que jugar también con ese tipo de presión, en el deporte se siente grande, van a jugar en casa, miles y miles de aficionados, ¿eso también juega en el fútbol? Está claro, ¿no? Que todo eso se le puede volver en contra y los únicos que pueden hacer eso somos nosotros. Nosotros somos muy valientes, ¿no? Sabemos lo que haces con el balón y somos muy peligrosos arriba. O sea, tú a un equipo de esos, como le hagas en los primeros 10, 15 minutos, dos o tres ocasiones, o sea, se le pueden echar encima y más si estamos con el acierto que tenemos últimamente de cara a gol, se le puede volver en contra. Pero bueno, ya te digo que no ha tocado vivir este play-off neutral, porque para mí no es nada neutral. Yo creo que se ha olvidado de los aficionados en todo momento, ¿no? Porque yo personalmente disfrutaba muchísimo en los play-offs de aquí de Linares, ¿no? Cuando venían las palmas, que eso era todo el día en la calle, come fuera con los amigos y dime tú a mí que de neutral tiene el partido que vamos a jugar nosotros. Pero bueno, que ya te digo que no va a ser excusa. Que como siempre hemos dicho aquí en Linares, contra más difícil nos pone a nosotros las cosas, más nos encabezonamos que tenemos que sacarlo. Frani, ¿el árbitro de Montevideo? Pues esta es otra cosa más. Tomás, si es que al final, ¿qué quieres que te diga? O sea, como no podemos hacer nada, como somos unos mandados, a nosotros nos han mandado jugar un play-off para subir a segunda división con todo lo que conlleva, nos han mandado jugar en casa de que sobre el papel es el favorito. Pero bueno, como ya te digo, que el fútbol es indecaprichoso y al principio de temporada sobre el papel Linares también iba a descender. Y yo creo que lo que se escribe en el papel se borra. ¿Tú crees que no solamente Linares, sino los futboleros de la provincia tienen esa esperanza de que la provincia tenga a Linares como representante en la Liga del Marlán, en segunda división o más en la Liga? Ojalá, ojalá. Ya te digo que nosotros vamos a luchar para eso. O sea, hay muchos condicionantes que la plantilla está súper convencida de que podemos hacer historia, aunque ya la estamos haciendo. Estamos escribiendo una nueva historia en Linares, pero esa historia se puede alargar. Y ya te digo que tenemos metido en la cabeza que queremos seguir haciendo historia aquí. Dice Alberto González en su comparecencia en esta primera de partidos y luego le hemos recordado que tú también ya vas diciendo bastante tiempo que estás disfrutando el día a día, el entrenamiento, y hoy que él quiere que no haya bloqueos, que seáis todos niños, que probéis cosas, que no penséis en el error, sino que seáis en el ser niño, en jugar, y no que seáis en la mala experiencia, sino seguir insistiendo, seguir insistiendo. ¿Tú eres el ejemplo de esa filosofía, de esa situación? No es que sea el ejemplo, pero sí es verdad que tiene mucha razón Alberto, en el sentido de que la experiencia puede ser buena en este tipo de partidos, pero también puede ser muy mala porque puede llevar la mala experiencia que has tenido en otros play-offs a esta y poder bloquearte. Él nos pide que seamos nosotros. Hay datos que son aplastantes y que yo muy pocas veces viví en un final de temporada. Y mira que están equipos que estaban hechos para ascender, pero de los últimos diez partidos que un equipo gane ocho, es muy difícil. Y eso se hace porque disfrutábamos, o sea, salíamos al campo sabiendo que somos buenos y que no hay que decir solo soy bueno, o sea, sino que salís al campo y demostras que eres bueno, y es lo que ha hecho este equipo. ¿Cuánto has terminado en gallego? ¿Has aprendido desde el día 8 de mayo? Pues no he aprendido ninguno porque no, o sea, yo te dije que creía y que lo veía, pero también era consciente de que era muy complicado. Y fíjate cómo nos hemos metido en la última jornada y fallando uno de los favoritos, que dependía de sí mismo, en su campo, con toda su gente. Así que, bueno, ya te digo que ni voy a aprender gallego porque voy allí hablando andaluz. Una última cuestión, una última cuestión. A Franca Luis César puede que le busquen los rivales porque saben que tú eres temprano, tal. ¿Se ha hablado contigo en ese sentido? No, es que ya te digo que es peor que me busquen, si es que es peor. No ves que yo me motivo más. O sea, si a mí me dejas tranquilo, estoy aburrido en el campo. Te lo digo de verdad, a mí que un rival me venga a decirme cosas al oído, a mí es lo que me motiva. A mí es lo que me diga, ahora dame el balón, que ahora te voy a hacer yo a ti. Así que ya te digo que sí, que a lo mejor es una tangana, no sé qué. Si me puede venir más, que me saquen una tarjeta, vale. Pero ya te digo que tengo 31 años y ahora a mí no me va a cambiar en el sentido de que a mí uno me venga a comerme la oreja. Si ya te digo que es peor que me la coma y es peor que me sirve, es peor, te lo digo de verdad porque es que es lo que más me motiva.